¡Qué pasa, manes! Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido. Granada 5, Sporting de Gijón 0. Manita y pasturias de vuelta. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que estáis viendo estos vídeos, a los que los compartís, los nuevos suscriptores, los que dejáis me gusta y sobre todo también a los que participáis abajo en comentarios, que bueno, ahí se genera un poco la salsa. Me encantaría que ahí pues opinarais si, bueno, la victoria fue justa, injusta, si el pitú se volvió completamente loco, no sé, lo que vosotros queráis, me lo podéis dejar ahí abajo, que se genere un poquitín de debate. Y luego, bueno, pues también agradeceros el seguimiento en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. En Twitch ayer, por ejemplo, que estuvimos reaccionando a este partido, picos de más de 500 espectadores simultáneos. Claro, la peña ve que están vacunándonos fuertemente y entren ahí a ver pues cómo me vuelvo completamente esquizofrénico, lo podéis ver en Twitch. Y además también tenéis allí la reacción a la rueda de prensa del pito Abelardo, por eso no grabaré el pospartido porque alargamos un pelín más el directo para comentar eso. Y luego, bueno, aparte estaba bastante chinado, no me apetecía ponerme a grabar, ni a editar ni hosties, porque no contentos el Granada con Clavanos 5 y Dejanos, más a gusto que Dios, me metieron una tremenda padreada en Twitter, que podéis ver aquí, porque yo puse, oye, me jodisteis pero bien el jueves, y pues como no estaban contentos, me indicaron y me recordaron, me pusieron ahí un reminder que las 7.45 estaba ahí tocando campana, pipipi, pipipi, y nos jode y se la pela. Pues así me lo recordó el Granada, espectacular, filmación de, vamos, Steven Spielberg, no se habría sacado un guión mejor que este. El jueves completo, yo estoy jueves, en vez de ser jueves, que bueno, tú vas a ir jodido y tal, pero bueno, mañana y viernes, está el fin de pa, chill. No, a mí esto me pasa el lunes otra vez contra Leibar y yo me vuelvo completamente loco, o sea, la semana fa ese más larga que un día, no, que un año sin pan. Vamos, para correr esa semana, ni pa' Dios, ni escurriendo la puñetazos. Madre del amor hermoso, menuda filmación de jueves, menudo partido, y vamos a hablar un poquitín de ello porque, pfff, pa' olvidar. Ineccion, Peña, bueno, hubo cambios, ya veis que el Pitu dijo que había que rotar, sí que es cierto que bueno, jugamos la semana pasada de viernes, tocaba jugar esta, pues de jueves, y vuelve a tocar el Sporting de lunes a las 9 contra Leibar en el Molinón, hizo cambios, metió a, bueno, por Valentín, que ya venía jugando de lateral derecho, metió a Bamba por Cali, metió a Rivera con Pedro, dejó a Grajera en Gijón, también metió, bueno, a Ioni de titular con Diego Sánchez en el lateral, Otero, Zarfino y Yuca arriba. Bueno, hay jugadores que ayer, vamos, se marcaron un partido, pero lamentable, pero auténtico partido penoso, que yo no sé lo que decide ir a Belardo, entiendo que estará bastante caliente, entiendo que revisará los goles, sobre todo, pero vamos, es que por ejemplo, vamos a analizar los 5 goles. Primer gol, centro-lateral, despeja Bamba de cabeza, sal pasado al segundo palo, llega ahí a un chorbo del Granada, tiene que ir a defender y tapar el centro, Paul Valentín, el pavo del Granada, pones a centrar y Paul Valentín, haz una especie de amago de giru con escorpión, acojonándose, porque escúchame, Paul Valentín, cariño, vida, corazón, querido, y es defensa, ¿entiendes? El tu objetivo es evitar que el balón llegue a la portería nuestra, o sea, si el jugador rival va a centrar, tú tienes que ir a intentar tapar ese centro, no hacer un escorzu, uy, que me da un balonacín en la barriga, uy, es que me da un balonacín en la cara, o en los huevinos, ay, no hombre, no, voy a darle el culo, y no me enterarás de la puta vaina de lo que está pasando delante mía, que saques la pierna y tapes el centro, o por lo menos haces el amago, no, dio el culo, pues nada, centro pasado, y ahí sí que hay verdad que Diego, el lateral, pues puso a defender a uno que llega en carrera como un auténtico animal, y bueno, me mete un tarreñazo de la hostia, y esto fue en el minuto 5 o 6, ya empezábamos así, minuto 5 o 6, luego, segundo gol, un centro desde casa Cristo, centrado, o sea, desde el medio del campo, un poco más para adelante, por medio, sin ir por bandanina, un centro de tomar por culo, Paul Valentín, otra vez en la foto, no sé qué cojones fae, todavía estoy intentando analizar por qué ni siquiera estorba el tío que remata de cabeza, al Uzuni o un Uzi, bueno, creo que hay Uzuni, pues nada, otro tarreñazo, pilla un poquitín adelantado a Diego Mariño, Paul Valentín ni estorba, Paul Valentín métese debajo del face y piquiñuku, hizo el modo hobbit, dijo el hostia, voy a cogema aquí, me cago en la hostia, no vaya a ser que salte, igual y estorbe y remate mal a gusto, no sé, voy a meter un poco el cuerpo en el aire, yo qué sé, es que igual si me pite en penalti, bueno, nada, mejor que sea gol, en fin, 2-0, sin comerlo ni bebelo, descanso, llega la segunda parte, empieza la segunda parte, otro centro lateral, esta vez entre Bamba, que mide mal, y Paul Valentín, que está que si marca uno, que si marca al otro, hace uno hay un escorzu de la Virgen, una media chilena, medio volea, 3-0, luego el cuarto, Mariño, que está con el balón en los pies, en vez de ferruchar a tomar por culo, da ahí la Rivera, Rivera que coge y contrólalo un poco mal, en vez de devolverla de cara a Rivera, coge y pones intentar sacar el balón, jugado para adelante, piérdela, queda solo Callejón, y empújala, a tomar por culo, listo, simple, ya está, 4-0, y el quinto, pues no, una jugada por banda, uno que se tira un Ronaldo Chop, pasa el balón, Bamba que gira igual que una grúa, y llega otro, y empújala, y 5-0, por medio de todo esto, ¿qué podemos sacar? Pues que el Sporting, también tuvo alguna ocasión, tuvo un tiro al palo Yuka, en un balón que cuelga Pedro, y bueno, contrólala muy bien, y mete una ferruchada, tuvo un centro que, no sé quién y puso Yuka, perfecto de cabeza, que ni se entera, ni la peina, ni la remata, ni nada, pasa ahí el balón, por aquí, el balón pasa por aquí, y el falla así, el falla el movimiento, pero el balón va, va dos centímetros por delante, el balón, el balón va aquí delante, el balón va aquí, y el falla así, entre esta distancia, no contacta, ¿entiendes? El falla así, y entonces no contacta, y no, y no hay, no hay remate, ni hay nada, y luego, bueno, pues nada, sí que de verdad que hubo varios, varios pases que filtró Yoni, por ejemplo, y Rivera a Yuka, que no llegó a ninguno, y ayer Yuka, no sé si iba corriendo con el freno Manu Chao o qué, pero bueno, luego tuvo una de Yuka de un pase, que meten también, que tira y saca al portero con los pies, un tiro de Yuka fuera, y luego, bueno, por parte del Granada, también tuvieron alguna más, hizo una, una muy buena parada en una, es que claro, mete uno un cambio de juego de la Virgen, llega un del Granada, que se ponga a centrar, y de repente sale y el balón a portería, hizo un parado en Mariño, de la Virgen, y luego también hizo otra parada, en un tiro lejano, claro, o sea, es que te humillaron, realmente te humillaron, y jugaron fuerte al principio, luego medio gas, tal, de puto chill, dice a Belar Don Roda Prensa, que aparte de los cinco goles, que no tuvieron mucho más, y tal, Pitú, Pitú, que tú eres futbolista, o sea, y es entrenador, y fuiste futbolista, y tú sabes que cuando vas ganando 3-0, 4-0, no juegues igual que si vas a cero, o si vas 1-0, y el Granada, subió una marcha, cuando hizo falta subir una marcha, y bajó y tres, cuando hizo falta ya bajar tres, es porque iban tranquilos, joder, es que claro, y aún así tuvieron más ocasiones que tú, Pitú, no puedes decir eso, luego sí que es verdad, que dijo en rueda de prensa también, que era culpa de él, y que tomó decisiones mal, etcétera, 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 pero joder, lo que no me puedes decir, que ya lo que se quedó el titular, to Cristo, y el que dijo, aparte de los cinco goles, tampoco nos hicieron igual, ya, ya, claro, no, si te meten cinco, que tienen que ir a por 10, no, a ver, eso fue un poquitín out of context, pero a ver, dices tú, ¿qué me estás contando, Pavo, que acabas de perder 5-0? Entonces, bueno, esperemos que esto haya sido un traspiés, esperemos que esto haya sido un bache en el camino, y que el lunes lo reconduzca contra el Eibar, hay jugadores que quedaron señaladísimos, para mí, para mí, por ejemplo, Bamba, vale, y el primer partido titular y tal, pero cuidado, cuidado Bamba, porque sales en todas las fotos, Paul Valentín sal en todas las fotos, y autografiándoles además, o sea, dedicándoles, o sea, ya está en plan, en meet and greet, ¿sabes? Está en un meet and greet, firmándoles fotos de los tres goles, de los tres primeros goles, pues fírmate fotos, si quieres, te les dedica, oye, aquí estaba yo, mira, aquí di el culo, aquí salté para abajo, y aquí no sabía si marcame a mí mismo, o a Mariño, luego, por ejemplo, Johnny, sí que es verdad que fue una buena noticia, dentro de lo que cabe, que jugó 90 minutos, hizo cosas guays, sí que es verdad que físicamente, ves que no hay el Johnny, 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 que recordábamos, pero coño, aún así, igual te clavo 4 o 5 pases muy buenos a la espalda, que, claro, ahí ya depende de que el delantero sea medio visionario, y entienda que te va a meter el balón por delante, que tienes que correr, que, ¿entiendes? Que no puestan en fuera de juego, son cosas habituales, por ejemplo, Otero ayer, pues, tuvo bastante desaparecido, K-Po, pues tampoco tuvo, es que claro, tampoco te puede salvar a nadie, porque realmente, Insua tuvo mal, luego entró Cote y Cote tampoco, oye que, pero claro, es que ya entres en un partido que te has roto y hecho una puta mierda, Rivera volvió a jugar, y bueno, quitó lo metió a Nacho Martín otra vez, Rivera estaba desquiciándose por momentos, en cuanto falla en el cuarto gol ya se volvió completamente loco, yo pensaba que lo iban a expulsar en cualquier momento, Yuka lo volvemos a lo mismo, necesita 15 para meter una, y aún así, muy mal todo, muy mal todo, yo no sé, pero muy mal todo, muy, muy mal todo, o sea, es que hay jugadores que yo creo que el lunes va a haber una revolución en la alineación otra vez, de la hostia, a lo mejor Grajera aquí, también fue un poco caliente, lo que hablábamos esta semana en los directos, que dejar fuera Grajera en una convocatoria, porque te sale de los cojones, igual y un poco arriesgado, igual y un órdago un poco grande el que estás tirando, pero bueno, veremos lo que pasa el lunes, esto pues es lo que comentamos, un bache, un tropezón, una caída, una caída gorda, una caída con una buena hostia, que tienes que poner, sabes, betadine y desinfectar y poner alguna tirita, pero bueno, el lunes hay que ver cómo lo haces en el molinón, y qué saques, y cómo juegues, y qué propones, claro, si volves a salir como con estos, con esa intensidad, pues el molinón va a hacer ruido de viento, me parece a mí, el Granada muy superior gente, yo que queréis que os diga, vuelvo a deciros que la sensación fue, de que tuvieron el partido perfectamente controlado, todo el tiempo, y que cuando necesitaron subir una marcha, la subían, cuando necesitaron bajarla, pues la bajaban, más a gusto que Dios, me jode, pero ya que ya lo que hay, en ningún momento fuimos rival para el Granada, eso ya sí, a ver qué pasa con, con la alineación que haga el lunes, tengo muchas ganas del lunes, por ver la alineación, voy a mojarme, y voy a decir la alineación que yo sacaría el lunes, yo el lunes salgo, con Diego, Guille, Cali, Insua, Cote, Rivera con Grajera, derecha Otero, izquierda Keipo, que yo ni bien de jugar 90, enganchando, o de tribote, como lo quieras decir, Pedro, y arriba Cristo, yo para mí, esa sería una buena alineación, para ver el domingo, o sea, para ver el lunes, perdón, en el molino contra el Eibar, pero, eso hay que ver lo que, lo que decide el pito Abelardo, no sé gente, tampoco puedo deciros mucho más, porque, independientemente de lo que, podamos ahí, rajar de cada jugador, que es que al final, cuando ya trata el equipo tan mal en ese partido, ya, parece que ya está tontería, ¿no? Porque, qué sé yo, mira, Yuca, ayer, yo no sé qué cojones se pasaba, hubo tres o cuatro jugadores, que acabó tirado por el suelo, quejándose de la cara, todo el tiempo se quejaba de la cara, todo el tiempo se quejaba de la cara, no impitaron ni una falta, porque es que ninguna era falta, ¿para qué fue eso? Luego, al final del partido, por ejemplo, lo mismo es que, dirás, se lo pillas un hater de Yuca, ganó tronco, y menciona la Yuca, y hasta se me apaga la cámara, macho, que lo que os decía, al final del partido, creo que vas 4-5-0 en esa jugada, coge Yuca y falle y falta un defensa del Granada, un defensa centrocampista, y ponse a ir a increpalu, yo no sé qué va a increpay, de que por qué se tira, de por qué pierde tiempo, no sé, medio entanganeándose ahí, pero bueno chaval, pero bueno chaval, cojón dios, tú estás viejo, tú estás viejo, hay otra jugada, que lo mismo, mete ni un balón en largo, y nun llega, o pones a correr, y parece que nun llega, yo no sé que mi madre falla una cosa más rara, y coge y suelte una patada al aire, que casi grapa, aunque pasa por ahí del Granada, que dices tú, pero tú estás bien chaval, ay gallo, bueno na, no sé, no sé, yo creo que hay jugadorinos que están pidiendo banquillo a gritos, y espero que el Pitu pues cumpla, y que ellos lo dé, sin más, y intentar que el lunes, llegue lo más rápido posible, y que, y que podamos dar la vuelta a este mal sabor de boca, no me quiero enrollar mucho más gente, de verdad, desearos un buen fin de semana, me tendréis en Twitch con FIFA, con Food Champions, y demás, nos veremos el lunes en el Molinón, a los que vayáis, y recordad que tenéis mis redes, Twitter, Instagram, TikTok y tal, para cualquier cosa que me queráis comentar, vale, venganá, un abrazo fuerte, enhorabuena al Granada, y, y es lo que hay tío, por lo menos yo finde, mira, esta luz me está aquí, me está, me está dejando, pero, 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 pero ciego, chaval, pero ciego, con su madre, es lo que hay, chao, chaval,